Explotar la play, según te pasa eso explotar la play Y si le mataba, me hacía el desafío completo en la primera Porque eran 3 y 3 Y yo me haga una y eran duos O sea, y le dejo a dos de vida, ¿sabes? O sea, y si le van mejor las escopetas a los noobs que a nosotros Sí, 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 vienen por detrás de nosotros, veo por lo menos dos personas No, no os preocupéis, al edificio agrandate Aquí antes he empezado yo con una escala y no me ha ido mal, ¿eh? Y me ha cogido una grieta Mátale, mátale, Johnny ¿Dónde estás? Hola, para el lobby ¿A ti, Ángel, cuántos te quedan? Dos ¿Cuál? La PPSH, esta Ah, la Chicago, toma, cámbiamela Esta chocadísima, tío Toma, cámbiamela Mola Pues no veo a más gente, ¿eh? Sí No Tú, 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 tú Lo siento que ping Yo he visto caer dos, ¿eh? Sí, esa Y aquí hay construcciones de metal No sé si habrá sido Ángel No, 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 mírale, mírale Aquí está Sabía yo que había visto otro Es un Deriva Tío ¡Uno, uno con la corredera! ¡Pero por favor! No, y me... Mira, pero si tiene un escopetazo Y uno yo, ¿sabes? ¡Eh, tiene una azuca! Flipante ¡Una azuca! ¡Uno con la corredera! ¡Ajá! ¿Por qué no coges un deriva? ¡Qué gracioso! ¡Uno! A medio metro Mira cómo me ha dejado él ¿Por qué no coges un bazooka? El tipo azuca que había Vamos, no quiero a la canasta Vamos Sí, tira para atrás Ángel Ángel, Ángel Tira para acá Si puedes Estoy yendo, estoy yendo Me estoy quedando sin materiales Me estoy quedando sin materiales Tira para atrás, tira para atrás Lo que puedas Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Tira para atrás Me están disparando Por otro lado Tira para atrás Viene otro team Viene otra squad Otra squad Buah Cuérete, pesao Os da uno la vuelta Yo ni yo ni por izquierda Está reventado, tío Le quitaré el escudo Estoy hecho de vida Estoy hecho de vida Vamos ¡Más, dale! Sí Cuidado, cuidado por el otro lado Vamos, ese era el del lanzaguetes Perfecto ¿Venís vendas? No, pero estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Tengo yo táctica azul Ya, gente Va ¿Os está muerto? O si está muertísimo O vivísimo Nos está Y el mení con el lanzaguetes ¡Qué rata! Yo Pero si le acabo de coger De uno que casi nos mata ahí Estoy muerto O estoy vivo Qué pesado es mi padre Tiene razón Está muerto Está vivo Que sí, papá, hijo Que sí Joder Y se coge mi ¡Qué rata! Mi puta lanzadera Venga, a ver si le das con el cofre Desde ahí, vení De ahí, un impacto directo ¡Eh, eh, eh! ¡Le he dado! Y no me ha parecido daño ¿Lo has visto? No Pues le he dado Y no me ha parecido daño A ver si no Bueno, por delante y por detrás Me han cogido ¡El arbusto! ¡Hay un arbusto ahí! ¡El arbusto, el arbusto! ¡Cuidado, ahí! ¡Hijo de puta, el arbusto, Jenny, que te va por detrás, el arbusto! ¡Ah, es que! ¡Mátale! ¡Mátale! ¡Qué es el que se te va a caer! ¡Era vela, Agustín! Y intentaba irse Ha cogido y intentaba huir Coge venir y le lanza un cohete Le da con la escopeta en la cabeza Y empieza a correr No tengo materiales Pero cuando es nada, es nada Pues eso Yo tengo cuatro de madera y siete de ladrillo Yo estoy muerto Yo tengo un botiquín Si alguien lo quiere Aquí tengo dos minis y un botiquín Aquí lo dejo Le he dado, le he dado otra vez No sé cuántos habré dentro Matos, van a morir ¡Estoy tirando! ¡Estoy tirando, le estoy tirando! ¡Me está haciendo daño en toda la... Sí veis, estoy tirando ¡Estoy... Lol sí door, silica! ¡Vás ha filho daño en todo también! Hay que estar cuidado con los otros, que los otros estarán las que no nos han matado entre ellos, eh. Ya no me voy a sumar más, que una bala no da para mucho, la verdad. Bueno, sí, mira. Una bala tiene que ser la que le entra a ese tío ahí. Toma, vamos. No tomas. Cuidado, vení. Mira, se están acercando los otros. Joder, es que te está rajando el pinche, hijo. ¿Tenemos un juego de los coches? Sí. Mira, están viniendo, están viniendo por detrás, están viniendo por oh, por detrás esos otros cabrones. Pincho, cúbreles a ver ni a Johnny ni a los otros. Cuidado. Tengo que moviéndote para que no... Me lleves ni pazo, 26, le quito a uno. Es que me has dado un lagazo a mí, hijo. De lo que hace pincho tanto que... Un tanto tiempo, Diego. Da igual, pero en punto estamos nosotros, ellos no. De momento. Bueno, en el siguiente punto ellos les pillan afuera, ¿no? Y a nosotros. No sé cuántos son aquí adelante, pero... Creo que son dos y me la juego a ir, ¿eh? No sé qué. ¡Hala, venga! Fiesta de bienvenida. Voy a decirle, estás más muerto, pincho. Y Benny está bajón en todo, cabrón. Eh, y ahí hay uno. No me he sido por los otros. Estás más muerto, Benny, tú también. A ver, pincho. Joder, hijo. A mí me da... ¡No! Nada, métete en la tarjeta, porque Benny no tiene tiempo de ir a ayudarte. Mejor que no consigan tus cosas. No tengo nada interesante. Bueno, pero algo, algo, algo siempre ayuda. Aunque sea una bala. Había once y quedan nueve, justo. El John y yo hemos muerto. Los demás ni uno, macho. Ocho quedan. A ver. Noto materiales. Tienes que ganar. ¡Hostias! Sin materiales. ¡Mírali, mírali! Ni ese por detrás le matas. Ah, sí. ¡Ah, no! ¡El que me gusta! ¡Dale, dale! ¡Se vio! ¡No está, toma! ¡Se lo paga! ¡A lobby, al lobby! ¡Ahí está! ¡Esa es! ¡Ningudos, Scar, pesada! ¡Buah! ¡Cuidado! ¡Beni! ¡Ahí había escasoladas! ¡Ahí había escasoladas! ¡Están pegando entre ellos! ¡Aguanta, Benny! ¡Tenía vendas abajo el tío, eh! ¡Y lanzadera! ¡Y Scar, coge la lanzadera y prepárate para irte al punto! ¡Que te la haces! Solo tienes que matar al cuarto. Y no son... No son de la misma... ¡Calla! ¡Calla un momento, por favor! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos para mí! ¡Este es el momento! ¡Cállate, David! ¡Calla! ¡Este es el momento, Benny! De sacártela y ponerla encima de la mesa. ¡Así! ¡Ay, ay! ¡Y que suene pumba! ¡Como a mí me suena! ¡Vamos! ¡Buena, Benny! ¡Buena! ¡Buenísima! ¡Vamos que atarde! ¡Les quedes ahi abajo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Uno menos! ¡Vamos! ¡Vamos! La que se ha sacado ahí Pumba encima de la mesa Contó el capullo en el ojo Contó el capullo en el ojo Bueno chavales, ya que sabéis molestar en ver el vídeo Os recomiendo por favor que os paséis por el canal de PinchoDJ No tenéis ahí el nombre, es así pero sin la barra baja